Bueno, quiero adentrarnos un poquito en la parte de la tecnicidad. Espero que no sea muy aburrido este video, pero hay que hablar sobre la parte del funcionamiento de este tipo de clip único. Mismo el RIGS lo podés encontrar como RSC. RCC, es exactamente lo mismo. Solamente en la parte de nomenclatura. Generalmente el RSC funcionaba lo que sería 33 y 45 MHz. Tiene 3 unidades de ejecución. ¿Te acordás que te hablé sobre este tipo de función en el video anterior? Bueno, dependiendo de qué tipo de instrucción se vaya dando en relación a las diferentes unidades que va teniendo este tipo de microprocesador, se va a disparar un tipo de función llamada esta, que a su vez va a ir ejecutando diferentes funciones en diferentes partes del microprocesador. Pero bueno, vamos a ir por partes. Este tipo de microprocesador tiene 3 unidades de ejecución. La unidad de punto fija, la unidad de punto flotante y mismo lo que sería el procesador de sucursal. Se le dice el procesador de sucursal. La instrucción también unificada de 8 KB que tenés acá y lo que sería la caché de datos, la L1 caché de datos. Al igual que el Power 1, el controlador de memoria y la que sería Inputs y Outputs, si la entrada y salida, estaban mismo relacionados e integrados justamente con las unidades funcionales responsables de las diferentes funciones que se iban dando dentro del microprocesador. Existía también lo que sería la unidad de interfaz de memoria y la unidad secuenciadora que reside justo en el mismo troquel que se va dando en el procesador. El RCC o el RIG actualmente compone 9 unidades funcionales. La unidad de ejecución de punto fijo que es la FXU que es esta que tenés acá. La unidad de ejecución de punto flotante, la FPU que es esta que tenés acá. La unidad de gestión de memoria, MMU, esta que tenés acá. Después una unidad de interfaz de memoria, la MMU que no está acá. Y la unidad secuenciadora. También unidades de procesador como tipo chip común, la COP, la 20COP y mismo otro tipo de unidades. O sea, hay muchísimas. Bueno, podríamos hablar de algunas, no quiero entrarme en todas porque como te digo es muy complejo. Pero sí vamos a ver la unidad de punto fijo. La unidad de punto fijo es la FXU que es esta que lo que hace es ejecutar las instrucciones de los diferentes números enteros. Genera mismodirecciones en diferentes operaciones de lo que sería el almacén de carga, un storage. De algunas partes las instrucciones de bifurcación que se van dando en el microprocesador. Tiene una canalización de tres etapas, consta de diferentes fases. Tienes fase de codificación, ejecución y reescritura. Y algún tipo de instrucción que requiere muchos ciclos en fase de ejecución antes que se terminen de completar. También tenemos unidades de punto flotante. FPU, esta que tenés acá en paralelo a la FXU. Se encarga justamente del ahorro energético dentro de esa área. También tenés un tipo de matriz, de múltiplo 32 bits de ancho. Para también realizar operaciones de 64 bits, de doble precisión. Y los diferentes operandos que se van diversificando. Después tenés la parte de la memoria caché, que sería esta. Sí, la L1 caché con esos 8 kilobytes. Mismo en lugar de lo que serían las instrucciones independientes. Justamente, y también grandes cachés de datos. Como por ejemplo la Power One, que la Power One no está acá. La memoria caché unificada justamente es asociativa al conjunto bidireccional que se va a utilizar. Y justamente utiliza la que es una directiva y bueno, muchísimas cosas más. También tenés bus de datos, que podríamos hablar de diferentes bits del bus de datos y todo lo más. Pero bueno, yo creo que te quedes que la arquitectura RISC, en este caso, está dividida por 9 unidades. Y cada una de ellas cumple diferentes funciones y le dan diferentes funcionalidades en conjunto a la arquitectura. Más adelante vamos a ir viendo paso por paso de qué trata cada unidad. Yo te la di de una forma general, de una forma genérica, para que veas cómo se van interconectando las diferentes cosas, las diferentes unidades. Así que como te digo, con el tiempo vamos a ir viendo de qué trata cada una de las unidades. Y cómo podemos relacionar lo que sería la sembra. Y cómo podemos relacionar.